El grito de las monetas Me gusta tu mirada aproximante Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma de menear Me gusta ver cómo te bailan el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el bebé Cuando me va a ropar a acompañarte Me gusta tu moqueta, me gusta tu moqueta Cuando vi en los ojos haces que pierda la cabeza Y te gusta que te mire todita Y diga que le le siente suave Y que eres cada día tiene figura divina Y que de todo me va a ropar a ella la moneta Dice ¡Súbale, súbale, súbale! Cuando vi en los ojos haces que pierda la cabeza ¡Vamos, hermosa! ¡Como tú sabes, cuanteta! ¡Ey! Me gusta tu moqueta, cuanteta negra Me gusta tu mirada aproximante Me gusta todo lo que llevas puesto Y por tu bella forma de menear Me gusta ver cómo te bailan el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu alma se queda por el bebé Cuando me va a ropar a acompañarte Me gusta tu moqueta, cuantanera Me gusta tu moqueta Cuando me va a ropar a acompañarte Cuando me va a ropar a acompañarte Y que eres cada día tiene figura divina Y que de todo me va a ropar a ella la moneta Cuando viene los ojos, que pierda la cabeza Pero cuando viene los ojos, así es que pierda la cabeza